Desde luego al profesor, al maestro Cepeda, y a todos los compañeros que estamos aquí formando esta Comisión de Educación, que creo que es una de las más relevantes. Creo que tenemos muchos retos y muchas oportunidades en el sector educativo. El primero, y tendrá que resolverse próximamente en Cámara de Diputados, es un mayor presupuesto para la educación. En el 2024 se destinó a educación 3.1 por ciento del PIB. Y bueno, hay países como los de la OCDE que gastan 6.2 por ciento de su PIB en educación. Y la UNESCO ha sugerido que la inversión mínima en educación sea del 4 al 6 por ciento. De verdad celebro haber escuchado a la presidenta electa, perdón, ya en funciones, hablar concretamente de que se va el USICAM. Todos los que hemos tenido contacto con el sector educativo sabemos que era un sistema para la carrera de las maestras y los maestros verdaderamente aborrecidos, porque no ayudaba la promoción docente, porque no les mejoraba sus condiciones en las que desempeñaban su trabajo. Y me parece sumamente alentador haber escuchado a la presidenta, que claramente oye y escucha que están hartos los maestros del USICAM. Por otro lado, también hay muchos maestros, se estima que alrededor de 72 mil en el país, que trabajan sin tener una plaza fija. Es decir, lo que conocemos, interinatos, un determinado tiempo se pone a descansar con el propósito de no generarles supuestamente derechos laborales y se les vuelve a contratar. Nunca se les reconocen prestaciones ni estabilidad laboral. Requerimos por certeza jurídica. Hablamos de que la educación es un derecho humano. Sí, por supuesto, pero también es un derecho humano el que los docentes cuenten con certidumbre y certeza laboral. Creo que hay otros temas también importantes, como son el continuar con las escuelas de tiempo completo. Hablaba el maestro Cepeda de este deseo de darle continuidad a las escuelas de tiempo completo, que desafortunadamente se eliminó en la administración pasada. Y retomar también la oportunidad. Hubo la prueba PISA en el 2022, y no me dejarán mentir, México cayó 15 puntos en matemáticas y 10 puntos en comprensión lectora respecto de los países de la OCDE. Entonces, es muy importante recuperar los niveles de aprendizaje que ya teníamos, que habíamos logrado posicionar y no conformarnos con estos resultados, que bueno, simple y sencillamente son desalentadores. Igualmente, hablar del abandono escolar, que por motivo de la pandemia, en media superior, hubo una deserción del 9% y no hemos encontrado cómo recuperar, volver a estos jóvenes al sector educativo. Creo que es un reto muy importante y coincido, por supuesto, con el maestro Morón, con el maestro Cepeda, de que la educación es un derecho humano fundamental. Y yo añadiría, como tal es un derecho progresivo y es un derecho a favor de todas las personas. Muchas gracias.